Arturo Peniche habla sobre la enfermedad que padece El actor mexicano Arturo Peniche, protagonista de telenovelas memorables como Amor en silencio, La indomable y María Mercedes, habla sobre la enfermedad que padece y por la cual fue a dar al hospital en Ciudad de México. Afortunadamente ya se encuentra mejor. Arturo Peniche fue a parar el pasado miércoles a un hospital en Ciudad de México. En imágenes que circularon en varios programas de televisión se vio como caminaba, débil. Y estaba a punto de caerse por lo mal que se sentía y veía. A través de un vídeo que publica en Instagram, Peniche, padre del también actor y conductor de televisión, Brandon Peniche, entera a sus seguidores que está fuera de peligro y agradece porque se preocuparon por él. Me dio tifoidea y aparte me entró una bacteria, la cual me debilitó bastante, me provocó náuseas, vómito y diarrea. Gracias a toda la gente que me ha estado apoyando. Peniche, quien ha actuado en telenovelas mexicanas con reconocidas y famosas actrices mexicanas como Edith González, Thalía y Érica Buenfil. Explica en el mismo vídeo que por no taparse la boca, e ir en motocicleta, pescó tal enfermedad. Arturo, de 57 años de edad, es originario de Ciudad de México, y es hermano de los también actores Alejandra Peniche y Flavio Peniche. Ha desarrollado una exitosa carrera como actor básicamente en televisión y teatro en México. El histrión actualmente forma parte del elenco de la telenovela Cita a ciegas, la cual protagoniza al lado de Victoria Arafo y Omar Fierro, y en la que intervienen también otros actores como Juan Ferrar, Susana Alexander y Edgar Vibar. Arturo debutó al lado de Juliáncito Bravo cuando tenía seis años de edad. Según información en su biografía, hizo varios desnudos en obras teatrales cuando tenía 21 años de edad. Compartió créditos con Leticia Calderón en la telenovela La Indomable, en 1987, la cual tuvo bastante éxito. María Mercedes, telenovela en la que trabajó con Thalía, en los años 90, es también uno de sus proyectos más exitosos en la televisión mexicana. Arturo es considerado uno de los actores con más trayectoria en México. A Peniche, cantarlo llena profesionalmente hablando también, y por ello ha grabado varios discos. Infiel es uno de los temas con los que se ha dado a conocer en el terreno musical. Ha hecho presentaciones en palenques y distintos escenarios en México y el extranjero. ¡Suscríbete al canal!